No hacía falta, pero anoche Kevin Durant volvió a demostrar por qué es uno de los anotadores más completos en la historia de la NBA durante la victoria de Brooklyn Nets ante Milwaukee Bucks, otra evidencia de que la franquicia que lo tenga como representante encuentra en él a un cheat code, porque es hora de analizarlo. Antes de arrancar con el video, quiero pedirles a todos los que todavía no se han sumado y les gusta mi canal que se suscriban con un simple clic. De verdad que es de gran ayuda para que continuemos creciendo y el contenido siga mejorando. Ahora sí, sigamos. En el enfrentamiento de ayer entre Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks, los locales debieron sobreponerse nuevamente a la ausencia de James Harden por lesión, pero eso no les impidió dominar de principio a fin a su rival. Vapulearon a los de Wisconsin por 125-86 gracias a su poder de fuego en ofensiva y al enorme trabajo en conjunto que han hecho en defensa desde que entraron a los playoff. Y si bien este segundo triunfo en la serie se debe a una actuación colectiva, gran parte de la culpa de dicho nivel la tiene Kevin Durant. El alero anotó 32 puntos con una efectividad del 66,7% tanto en tiros de campo como en triples y solo falló uno de sus 5 libres. Parece una noche más en la oficina para KD, entonces, ¿qué tiene de especial? Bueno, justamente eso. Veamos. Durant comenzó una de las etapas más oscuras de su carrera en el quinto juego de la serie entre Golden State Warriors y Houston Rockets, allá por 2019. Los problemas físicos en ese partido lo dejaron fuera de las canchas hasta el fatídico quinto juego de las finales, en el que sufrió la rotura del tendón de Aquiles y debió encarar una temporada entera de recuperación. Sin embargo, en la primera ronda de aquellos playoff dejó algo bastante claro. Con LeBron James fuera de esa instancia, él era el mejor jugador del mundo. Su impacto en casi todos los rubros lo había vuelto un deportista completo, que obviamente basaba su dominio en la anotación, pero que ahora era una amenaza incluso superior. Durante la eliminatoria ante Los Ángeles Clippers promedió 35 puntos con un 56,7% de acierto en tiros de campo, un 40 en triples y un 94,9 en libres. Se preguntarán, ¿a qué voy con esto y qué tiene que ver con lo que dije antes? Mucho, porque su importancia en estas primeras actuaciones en las series de 2021 demuestran que KD jamás bajó de ese sitio y, tal vez, subió un par de escalones más. Ya ha visto acción en 7 jornadas de los playoff actuales y en ellas registró una media de 32 puntos con un 55% de efectividad en lanzamientos de campo, 50% en tiros de 3 puntos y 91,1 en libres. Bastante parecidos, ¿verdad? Y lo cierto es que está logrando eso luego de una lesión que ha destruido las carreras de muchos grandes atletas y frente a franquicias más fuertes que esos Clippers de Lou Williams y Montress Harrell. Tener al 7 de los Nets es hacer trampa porque, simplemente, no existe un defensor en toda la NBA o en el mundo que pueda frenarlo. Su combinación entre capacidad de tiro, eficiencia, técnica, movimientos con balón y tamaño lo vuelve imparable. Hace un tiempo expliqué por qué creo que es el anotador más completo de todos los tiempos. Si quieren ver ese video, se los dejo acá arriba a la derecha o al final de este, pero sigamos. Eso no es todo. Por mucho que Durant brille a la hora de encestar, la realidad es que su repertorio se ha agrandado con el paso de los años. Llegó a ser, en mi opinión, el mejor jugador del mundo en el inicio de los playoff de 2019, porque también era una garantía en la explotación de las ventajas y en el costado defensivo. Volvamos a poner como ejemplo la llave con los Clippers. En ese entonces, promedió 5,3 rebotes y 5,3 asistencias. En esta postemporada, sus números son los siguientes. 7,3 recobres y 3,4 pases gol. Es lógico que haya visto un aumento en sus rebotes, ya que su tamaño es de vital importancia para que Brooklyn no ceda más ventaja de la que ya otorga en los tableros. Pero, aunque parece que su trascendencia en la gestación ha disminuido, esa no es una apreciación del todo verdadera. KD pierde menos balones en esta postemporada, y eso habla de lo bien que entiende cómo castigar los doblemarcajes y utilizar su amenaza para liberar a otros compañeros, más allá de que no cumple el rol de generador primario y sería el tercero en la lista si Harden estuviera sano. Igualmente, el gran campanazo lo ha dado en defensa. Golden State Warriors era un equipo mucho más compacto en ese sector, pero también lo necesitaba a la hora de los intercambios de marca. El dos veces MVP de las finales es versátil por su agilidad, su velocidad y su altura, algo que lo vuelve imprescindible en este presente con los Nets. Contra los Clippers de hace dos años promedió un robo y medio y 1,2 bloqueos por noche. En los playoffs de 2021 lleva 1,3 recuperaciones y 2 bloqueos por partido. Anoche se encargó de marcar más de un minuto a PJ Tucker, Chris Middleton, Bobby Portis y Brooke López, lo que habla de su valor en el sistema de Steve Nash. Es el tercer jugador de la postemporada que peor porcentaje de acierto les permite a sus rivales entre los que más tiros de campo defienden. Y por eso, no es extraño que la eficiencia defensiva de Brooklyn haya mejorado considerablemente. Sí, contar con KD es hacer trampa. Los invito a dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que, en este momento, Durant es el mejor de todos en la NBA? Si llegaron hasta acá, les agradezco por bancar mi contenido. Pueden seguirme en mis redes sociales, esas que les están apareciendo en pantalla, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para disfrutar de toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo. ¡Suscríbete al canal!